¡Suscríbete al canal! 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 verdad tío no hace falta chocas hacer esto no hace falta hacer esto la verdad tuviera que darte un consejo te diría que estás perdiendo el tiempo que simplemente te dediques a lo tuyo no hace falta que estés defendiendo son perfectamente tus seguidores tu comunidad puede hacerlo como que tiene una comunidad bastante grande con todos los millones que te siguen y tío creo que ya se eliminado la cuenta que a ti ya ha sido eliminada y lo mejor que puedes hacer es arrepentirte y pedir disculpas nada más porque bueno ya que tan pillado pues no te queda otra no así que bueno esa es mi opinión no sé qué opinan ustedes ustedes creen que chocas hace bien haciendo esto que es que es lamentable crearse otras cuentas para defenderse teniendo tantos seguidores eso lo entiendo si sea un extremo que tiene mil seguidores dos mil que necesita obviamente pues un poco no defenderse así como hacen los políticos no no hace falta chocas eso elimina puta cuenta tío de una vez para más vídeos en el canal saben hoy son fue bien pues es aquí el canal porque somos tutoriales y largo etcétera bueno si les gusta los videojuegos que ven central games nos vemos